Y continuamos, y como les habíamos avisado, tan solo ha sido un minutito de pausa, y tenemos ahora a Alex y a Quique, que van a cantarnos por primera vez su nuevo single, Quédate un momento, así que quédense porque no tienen ningún desperdicio. Hoy desperté en tu cama, sentí la luz del sol, y entre el sudor y la almohada, noté tu corazón. Pero una nota en el colchón, decía hoy todo se acaba, creyendo que todo era un sueño, apagué el despertador. Por favor, cierro los ojos y tu luz se apagó, no te vayas hoy, quédate un momento, por favor. Por favor, necesito contarte que fui, un extraño hasta que te conocí, quédate un momento, por favor. Necesito de ti, de tus manos, de tu risa y de tu voz. En las paredes de esta casa, sigue aún tu olor. Y como si te tuviera dentro, aguanto la respiración. Ya todos los papeles los guardé, en una caja de zapatos. En la caja de zapatos, entre un millón de fotos de carnet, y unos dos mil garbatos, que un día te dediqué. Cierro los ojos y tu luz se apagó, no te vayas hoy. Quédate un momento, por favor, necesito contarte que fui, un extraño hasta que te conocí. Quédate un momento, por favor, necesito contarte que fui, de tus manos, de tu risa y de tu voz. De tus manos, de tu risa y de tu voz. Que maravilloso, chicos, escucharos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a aprovechar y decir dónde pueden conseguir esta música, dónde pueden ponerse en contacto con vosotros. Así que, cuéntalo. Pues nada, yo tengo redes sociales, Twitter es arrobaquiquemarcos, con K siempre. Mi Facebook es Quique Marcos también. Y mi canal de YouTube, pues también Quique Marcos. Y ahí me podéis encontrar en todos los sitios, podéis escuchar mi música. Estoy en Spotify y en las plataformas digitales de venta de canciones también. Así que, bueno, ahí me podéis seguir. Pues ya saben, siguenles, están interesados. La verdad que es una música preciosa. Si nosotros continuamos aquí en Buenos Días Iberoamérica, les agradecemos, por supuesto, que hayan estado hoy con nosotros, a Alex y a Kike, por estar con nosotros hoy. Y a todos ustedes les decimos que continuamos en Buenos Días Iberoamérica, como veníamos diciendo, y como siempre tratamos muchos temas. Y en esta ocasión tenemos que volver a hacerlo de cocina. Bueno, y ahora que se acerca la hora de comer, quiero que estén atentos a esta nueva receta de palitos rellenos de hojaldre. Y a vosotros, chicos.